¡Suscríbete al canal! La llevo presentando todo el mes, ¿vale? O sea, a veces por aquí un logotipo en la pantalla y demás Y tenéis el enlace en la descripción De hecho, pone ¿Quieres ser beta tester y tal? Es totalmente gratis, os podéis suscribir a la página con el enlace que está en la descripción Y ya está, os bajáis el launcher, que es este que está aquí Y aquí tenéis los juegos disponibles cada semana, ¿vale? Repito, cada semana ponen dos juegos o cuatro En esta semana han puesto Candle Night y Beat the Clock, ¿vale? Que los tengo que traer al canal porque está bastante guay Pero hoy vamos a jugar Towerscape Que ya veréis que está bastante guapo En fin, bueno, eso tenemos Towerscape, Candle Night Recordad que si los probáis y dejáis una review Os van dando puntos y los puntos los canjeáis por diferentes premios, ¿vale? Por teclos mecánicos, ratones, pues estos vasos que están de puta madre Unos cascos, en fin, que está muy, muy bien la página Simplemente os suscribís con el enlace, os bajáis el launcher Y ya está, instaláis algo que queréis probar y es totalmente gratis ¿Vale? Así que nada, hoy tendremos Towerscape Y aquí está, ¿vale? Gracias por G-Round por patrocinarme este mes Espero que sigamos muchos meses más Son maravillosos, se comportan muy bien conmigo Y a vosotros por apoyarme con esta promoción, ¿vale? Si os interesa, pues eso Tenéis el enlace en la descripción, os lo bajáis Jugáis cualquiera de estos juegos Totalmente gratis Y podéis canjear los premios, los puntos por premios, ¿vale? Towerscape, a ver, ¿qué es este juego? Es un Tower Defense, pero al revés ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que en lugar de nosotros defendernos de las hordas de enemigos ¿Vale? Nosotros somos las hordas de enemigos Y tenemos que aventurarnos en una mazmorra, un castillo Y llegar al final, ¿vale? Pinta bastante bien, ¿vale? Pinta bastante bien, tiene su lore Estadísticas de las runes Libro de los nombres Ah, esto debe ser como las cartas, las unidades, ¿no? Mira, tenemos hasta hechizos y todo Vale, 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 vale Vamos a probar, ¿vale? New run Eh, no, con ratón, fácil, fácil, medio Voy a poner en fácil, a ver qué tal Starting clan El primero, Danet ¿Como con condenados, puede ser? Se mueven rápido, pero mueren fácilmente Corruptos Tienen poco delay Y van juntos Los no muertos Son lentos, pero resistentes Y los encantados son fuertes Pero tienen mucho delay O sea, me imagino que mucho delay Es que tienen mucho Eh, cooldown, ¿no? Entre una pieza y otra Entre una ficha y otra Entre una unidad y otra Voy a operar con los condenados, ¿vale? Se mueven rápido Pero son buenos fácilmente Pero estamos en fácil, así que Vale, la vaina es esta ¿Ok? Podemos fijar un camino Si no me equivoco Uf, lo que la música Me está volviendo un poco loco, ¿eh? La música está guapa Es bastante retro Pero voy a bajarlo un pelín Porque me está desquiciando Vale, entonces Tenemos que coger esa llave Let's click a location To move your snake Crea un camino Para que tus minions Vayan por él Y recojan todo lo que se encuentre por él ¿No? Llaves y tesoros Los minions Solo pueden llevar Un objeto de cada uno O sea, una llave Una moneda Ok Al menos un minion Debe escapar Para llegar a Para alcanzar La siguiente wave El siguiente piso Se desbloqueará Cuando todas las llaves Se recolecten O sea, puede ser así Así Aquí entro a rango De este tío Me equivoqué ¿Puedo cancelar? Bueno Debería haber una forma De volver atrás, ¿no? Ah, mira, aquí Ah, mira, ahí van Van solos Dan la vuelta aquí Estúpidamente Ok Vale, vale, vale Hace blocado El siguiente piso Descender Pero no me deja elegir Otras cartas, ¿no? Ponerles gemas Remover gemas Combinar Porque esto lo veremos más adelante Tiene 10 de vida 12 de movimiento Y el tiempo que tarda en aparecer Vale Aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos a este tío Y a este tío A este podemos evitarle Entonces A ver, podemos hacer así Vale Este no me va a disparar No llega ¿Y ese escudo? ¿Y el escudo? ¿Qué pasa? Ah Podría haber pasado primero Por encima Por el escudo Vale Uy, ¿esto? Tienda Recutar nuevos minios Para invocarles En tu ejército O añade páginas A tu libro De hechizos La tienda se refrescará O sea Se reroleará Cada vez que entres A un nuevo piso O podrá ser reroleada En cualquier momento A un coste Supongo que el primer relo es cero Haz right click En una carta Para bloquearla Para que no desaparezca En el rerol O para desbloquearla ¿No? Vale El imp Ya lo tenemos Bomb baby Este es muy fuerte Pero tiene muy poca velocidad Si me lo llevo Tengo dos monedas ¿No? Tengo siete monedas Y como veo Llama ¿Cómo utilizo esto? ¿Y esto? Vale Y como ver minions Bueno Uh Puedo volver a coger esto O sea Aquí puedo hacer esto Espérate un momento No ¿Qué es esta liada? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esta liada? Espérate Todo por querer Recojar el escudo ¿Eh? Vale Tiene un escudo La llave La moneda Ha dejado el escudo Atrás Este se lo marca Este se lo marca ¿Eh? Ah El escudo es defensa Simplemente Vale Le protege De los ataques Vale 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 Y lo uso de mi Pensaba que era una especie De reliquia ¿Sabes? Vale Ok Los escudos pueden bloquear daño ¿Me dejas leer? Mierda Vale ¿Dónde estamos? Ah Estamos ahora en el 10 Hay que llegar aquí Al escape ¿Y esto? Puedo curar más 12 A mis unidades Ah Vale Lo he recogido Pero como me equipo Los hechizos Tío Melt Flame Charm Danet De fuego Combina Con solo dos Minions Ah Estos son de fuego ¿Eh? Ah Pero tiene que combinarse Del mismo tipo A ver A ver Combinar Leyenda ¿Qué? ¡Qué guapo! Dice Cuando mueras Aparece una poción de velocidad Seguida experiencia ¿Qué más hay en la tienda? ¿Me lo puedo comprar? Obvio que me lo puedo comprar Cabrón Ah Este no puede Ah Este tiene Vale Vale El hechizo de llama Permite que se combinen Solo con dos Pero normalmente Se combinan con tres ¿No? Este requiere tres Para combinarse Vale Dale caña Vale ¿Esto qué es? R5 De PS1 Ah Rango 5 De PS1 Vale ¿Esto qué es? Cofre del tesoro Escudo Escudo de oro Hostia Es que es súper estratégico Esto realmente Probemos así ¿Vale? Qué rápido es el esqueleto No Uff Bien Alguien va a coger Mierda El escudo de oro Acaba de proteger Vale Vale ¡Olé! Una recompensa Esto es una gema ¿No? Más 10 de vida Menos 1 de velocidad Menos 5 de vida Más 2 de velocidad Más 10 de vida Más 1 de velocidad Más 1 de delay Esto es bueno también El Onix Chip O tres monedas Voy a llevarme esto Y me lo hago Ah no está en la tienda Ogro Cuesta 3 monedas ¿Me lo llevo? Me lo llevo también Vale Entonces La gema esta Ah La puedes combinar ¿A quién le puedo poner esa gema Tío? Al imp O a la leyenda Ah no Ellos no tienen gemas No tienen huecos ¿Veis? No tienen huecos Esto sí tiene huecos Hostia Pues le puedo poner eso a Se le voy a poner al ogro ¿Eh? Vale Me ayuda bastante la vida Ok Vale ¿Y esto cómo lo uso? Vale Cura todos los minions Vale Ok A ver Puedo pasar esa moneda E ir directamente a A los escudos Me hago Voy a atravesar el mago Voy a atravesar el mago Qué rápido es ese tío ¿Eh? Ah Les cubro a todos Solo voy a utilizar una vez Bien Este lo he jugado bien Eh Está muy guapo este juego ¿Tú? Descender Abre la tienda Cultista 30 de vida 8 de velocidad 6 de delay Eh Está este Podemos combinarlo Y este también Podemos combinar los dos No tengo suficiente oro Bueno Puedo bloquearles ¿No? ¿El oro cuánto pide Para combinarse? 3 ¿Verdad? Vale Me llevo este Porque puedo combinarlos Stitch 28 y 2 Ah Los puedo Los puedo mover Vale Para marcar Cuál va a ir primero Cuál saldrá primero Este Este Vale 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 Voy a probar así Hostia chaval ¿Dónde está la escalera? Ah Está allí Esto es una poción de vida ¿No? Sí A ver Hay que recoger las cosas ¿Cómo puedo? Vale No sé qué he hecho ¿Vale? Aquí Me he vuelto loco Vale Tengo la curita preparada ¿Eh? Vale Tesoro listo Puedo curar Puedo curar Vale Me he dejado una moneda Pero bueno Aquí dejé otra Tío Uh ¿Otra Otra Onix De estas? No Hemos cuatro monedas Ahora Y así puedo comprar Más cositas Puedo comprar Este vale seis Voy a comprarlo Vale Quizás se pueda tornar Un poquito repetitivo ¿No? O sea Oleada dos Esto es mi libro Puedo ir directamente ¿No? Me va a pegar este tío Ah no Ese tío no No te pega ahí Así ¿No? No He curado tarde Soy gilipollas Le he curado Súper tarde Tío Monedita Vale Le he curado Súper tarde Vale Piso ocho Me puedo comprar un imp Y le evoluciono ¿Eh? Y el ogro también Momia Combinar Riff ¿Y este también puedo combinarle? ¿Con dos leyendas? Sí ¿No? Joder Que complicado Se está poniendo ahora Vaya vieja Tienen que pegarse Pobrecitos Vale Tanquea Más o menos Todos Bien Adelanto aquí Recogerlo todo Es muy complicado Yo creo ¿Eh? Skull Pendant Los minions ¿Puede ser? Cuestan menos dos En la tienda O sea que Sí que hay Artefactos Eh momento ¿Qué ha pasado? No he comprado Ah vale Me he comprado otro ogro Esto se renolea con cada piso ¿No? Así que déjala ahí Quiero combinar Están subiendo Común Común Infrecuente Ah vale 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 Ok Eh Pim pam Pim pam Hostia Hay que recoger Todas las llaves ¿No? Tremenda locura La que van a comer Aquí los pobrecitos Se muere Se ha escapado del último hit Descender Nivel 7 Abrir la tienda Esta es nueva Otro cultista Es de fuego Hostia ¿Puedo combinar Los dos cultistas Ahora? Fanático 40 de vida 12 Vale Nivel de fuego Tú Esa poción Esa poción de maná Entra aquí Me dispara A ti Dalgaña Este tío es muy rápido Da igual que ponga este primero Este tío es demasiado rápido ¿Me lo paso? Uf Bola de fuego Ha muerto el pobrecito Vale He llegado lo más lejos que he podido Los fuegos cuestan menos 2 en la tienda O sea, cosas de fuego ¿Qué es esto? Mejora un minion Ah, vale Velocidad y menos delay Ok Pero yo no puedo lanzar varios Espérate ¿Qué es lo que me han dado? Aquí Voy a llevar esto Y el son baby Lo que tengo es un stitch Fuego cuesta menos 2 en las tiendas Ah Vale, vale, vale Claro Los minions de esta rareza De clase muerte Y los de clase fuego Cuesta menos O sea, que este es gratis Me llevo los dos, ¿no? Cuanto más tenga mejor Lo que El orden y tal Es una cosa que no acabo de entender del todo Pero, Dios Melt Remover No Aquí me van a partir la cara, tío Madre mía Aquí se va a liar, ¿eh? Nada, aquí se va a liar Que flipas La que le está cayendo el pobre ogro, tú Bueno, que tanquee él Es que por aquí es una fumada ¿Cómo cruzas esto, tío? A ver, el escudo No escapa, ese se muere Ah, sí, sí Este también, ¿no? Wow Qué fumada esto, ¿no? Piso 6 Me acerco al final, tú Cuesta 10 Cuando un aliado muere Le da a los aliados Permanentemente más 2 de vida ¿Cómo? Voy a guardarlo, ¿eh? Otro orco Uh, lo podría evolucionar ya Combinar Uruk Ah, pero ha perdido la gema Ah, vale Me la han devuelto Bien, 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 bien Me la han devuelto Bien, 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 bien Esto es una fumada ¿Esto qué es? Ah, vial de velocidad Más 3 por 10 segundos Permanentemente más Eh, después Otro oco ¡Vaya paseo! ¡Joder! ¡Jurita! ¡Pobrecito este, eh! ¡Y tanquea! ¡El cabrón tanquea, eh! ¡Uy, el dinero, tío! ¡Se va a morir! ¡Uh, ha salido del área! ¡Bien, ¿no? ¡No ha ido mal! Y me dan aquí un tesorito Los minions combinados tienen uno más de delay Pero menos uno de velocidad Voy a llevarme las monedas Y así me compro el este Liche Ally Death Dos puntos Grants, Ally, permanent más dos de vida Rango 3 Debería ponerlo por aquí, ¿no? El tercero o algo así Tiene seis de velocidad Es bastante lento A ver Joder, ¿qué es esto, tío? Bueno, pero son flechas de elfo Ese no quita nada Vale Ah, el delay Vale, vale Pues le tengo que sacar el primero, yo creo, eh Quizá sacarle el primero No es mala idea Porque esta parte es durísima, eh Bueno, el primero no sé Es que no sé cómo utilizar el buffo este, tío Supongo que Ah, los aliados que mueran a su lado Puede ser Eso es muy complicado, ¿no? Nivel 5 Puede ser que los aliados que mueran a su lado Pero eso es muy difícil, tío Vampiro Ally Death El vampiro gana más dos Tengo goal Voy a comprarlo Y así podría evolucionarle, ¿no? Shaman Cada dos segundos Cura los aliados más tres Esto es muy bueno, tío Voy a comprar el limb Que es gratuito Pues entonces yo creo que el licho Tiene que salir primero, ¿no? Voy a comprar el vampiro también Un reroll en la tienda Un end Cuando le pegan Cura los aliados más dos A los aliados cercanos Vale Ya está, ya está Ok Cofre Llave Llave Let's go Lo que tarda, ¿eh? Pero es que el tío se queda atrás Es muy lento Igual tengo que meterle Alguna Mierda Cura tarde Hostia Cuidado, ¿eh? Vale, he llegado ese ¿Alguna gemita de velocidad de ataque, gente? Estos van a morir Claro, que he pasado por aquí Les está pegándome de estos tíos Que pegan muchísimo Pero me lo he pasado Me lo he pasado Voy a comprar esta Yo creo Menos dos a los de estos Pero Se lo voy a poner al liche, tío Un poquito más de velocidad Aunque sea Poco, ¿sabes? Vale Qué putada, tío Joder A ver cómo es esta vaina, tío Hostia Me están masacrando la peña, tío Lo que tanquea el liche Pobrecitos estos ¿Por qué saben tantas veces estos? Bueno, pero me lo he pasado Carnicero Hostia Cada tres segundos Roba menos cinco A los aliados Y gana uno de velocidad Por seis segundos Y más cinco de vida Está guapísimo, ¿verdad? El carnicero Esto es un guiñito a diablo Cien por cien Es un guiñito a diablo Es el carnicero de diablo dos Y de diablo tres Y de diablo uno No sé si comprarlo, ¿eh? O meter un reroll Buscando algún tipo de Ah, se pueden combinar Me va a dar, que queda poco, gente Vamos allá Vale, por aquí Que no nos pega nadie Bien, ¿no? Así evitamos bastante daño Yo creo Ah, la muerte Entra la puerta ¿Por qué hay cuatro de estos? Tendría que combinar ¿Se pueden combinar a estos? ¿Se pueden combinar a estos? Como tu casa Ganas un corazón adicional Diez de vida Velocidad Diez de vida Menos dos velocidad Voy a llevarme dinero Así me compro al butcher ¿Puedo combinar al chiquitín? Al son baby Tengo un montón de son baby Salen muchísimos de ellos Voy a mandar al butcher Por ahí Voy a mandarlo por aquí ¿No? No puedo combinar nada ¿Verdad? No De esto no quiero nada A ver Son baby Que es gratis ¿Ogro tengo alguno? No, me falta un son baby Para combinarlo Y casi que podría combinar este Si tuviera otro más Pum Imp Que es gratis ¿Team? ¿Tengo algún team? Mira Esto lo puedo combinar Y riff Puedo combinar riff también ¿No? Un raf Cuando muere Le da más cuatro velocidad A los aliados Durante dos segundos No tengo un team Tengo un legend ¿Pero el legend es de fuego? Sí Por lo cual Con otro team Dogo Barry 32 de vida Drow's agro Se roba el agro ¿No? O sea Le focusean a él Creo Vale A ver Vamos directos al final Full speed Me tiro mal la cura Creo Mira el carnicero ¿Cómo corre? Claro El carnicero No lo matan Es que mis tropas pequeñas Son una mierda Vale Nivel 3 Queda muy poquito Otro lich Y otro carnicero Yyyy Momento Podría combinar Los dos carniceros El lich Me haría falta otro ¿No? Pero el son baby Lo puedo combinar Tengo Vale Vale Tengo dos goal Me haría falta Un goal más Y un stitch más ¿Sabes? Ogro Ogro no estaba yo Stackeándolos ¿No? No Hey Rocky 94 de vida Stunea a los atacantes Por un segundo Este está muy roto ¿Eh? Vale Ehm Ehm va súper rápido. Pero muere igual, ¿eh? El carnicero... Hostia, el carnicero está sufriendo, tú. Vale, la llave ha entrado. El cofre también. Me falta esta llave. Hostia, creo que nadie va a poder recogerla, ¿eh? Estoy fuera, ¿eh? No llego. No he llegado a recoger esa llave. Me he muerto. ¿Me lo he pasado? What? A ver. Doble butcher. Es locked. Cada 3 segundos roba 5 de vida de los aliados y gana 2 de velocidad por 6 segundos y 10 de vida. Qué raro. No me lo había pasado, ¿no? Por ahí nada. ¿Puedo ir directamente por aquí abajo? Vale, hay que recoger esta llave, tío. Voy a pasar completamente del oro, ¿vale? Qué locura. Qué locura el daño, tío. Hasta el liche va a morir. Puede que muera hasta el liche, ¿eh? Se ha escapado al límite. Vale, lo he conseguido al puto límite. Piso 2. Ogro. El que tengo yo es un... ¿Y mi ogro? ¿Yo no tenía un ogro? Seguimos bloqueándolo. ¿Un reno gratuito? Ogro. Orco, perdón. Scott, ese es gratuito. Gratuito no. Cuesta 1, me diga. Es que tengo tropas muy malas, ¿sabes? Igual debería poner... Es que los fuertes tienen que ir delante siempre, tío. Yo creo, ¿eh? 22 de... Lol, la vida aumentada que tienen, ¿no? Gracias a él, supongo que los bufos del... Del liche. Vale, este se ve... Hostia, este camino es durísimo, tío. Aquí no le pega a nadie. Esta creo que es más sencilla, ¿eh? Piso 2. Ah, piso 2, claro. Priorizan el cofre antes que la llave. Tanquea, tanquea, bien. Aquí escapan varios, ¿eh? Escapan un montón de unidades aquí. Bien, estuvo de puta madre. Me lo quiero pasar, quiero ver el final, ¿eh? Vale. Me da 10 de vida. 2 de velocidad. 11 monedas. Eso ya me las monedas, la verdad. Eh, combinamos al liche, ¿no? A ver. Ah, requiere 3 porque es calavera. Mierda. Vale, reroll. Eh, goal. Comida. Diana. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Dogo. Zombuva. Zombuva. Cuando muere añade un zombie al deck permanentemente. Vale, vamos a poner a ese tío primero. Vale, pero es muy lento. Vale, creo que está bien que él entre primero y muera siempre todo el rato. Luego los liches. Vamos a probar así a ver qué tal. Esta es la última wave, ¿no? Uh, aquí no ataca nadie. Ah, sí. Uh, que si no ataca nadie. Joder, que si no ataca nadie. Joder, que si no ataca nadie, tío. Vale, pero pasármelo paso seguro. A ver al zombie. O sea, el truco es que ese tío muera. No va a morir. ¿Se muere? Bien, ha muerto. Ha aguantado muchísimo, ¿eh? Atanqué de infinito. ¿Se me cae alguna llave? No, no. Escapar. ¿Hemos escapado? Ogro. ¿Tengo algún escot de esos? No. Cíclope. Un sucubo. Eh, otro team, ¿no? ¿Tenemos un team de esos? Vale, creo que un team. O sea, ¿puedo combinarlos? Y puedo combinar este también. Ah, no. Porque es legend, ¿no? Ah, que no hay mejoras por encima del legend. Ah, pues qué pena, tío. Son baby. Oye, ¿el zombie? Zombie. ¡Hostia, 34! Es gratuito este. Creo que alguna basurilla por medio para que tanquee estaría bien tener, ¿no? Vale. Este es el último piso ya. Creo. Vale. Creo que está bien así, ¿no? Va, eso, eso. El gordo acabará muriendo. No ha muerto el gordo, ¿eh? La idea realmente es que el gordo se muera, tío. Porque te mete zombies y los zombies supongo que podrás mejorarles, ¿sabes? Combinarlos. ¿Por qué tengo tantos de estos, tío? Ah, será la pasiva del bichillo este, ¿no? Que da nuevos. ¿Qué es esto? Linterna. El primer minion que muera en cada wave obtiene una de velocidad permanente. Hostia, qué tocho, cabrón. Vale. Eh... Duck. ¿Qué es esto? Un... Cuatro de velocidad los minions por dos segundos. ¿Qué hace el doc? Hace aparecer una moneda cuando un aliado muere. En un rango de tres. Vale, ¿este? ¿Cuál es el que tiene? ¿Hay alguno que tiene como una especie pasiva? Vale, no sé. Bueno, tengo varios son babies de estos. Un Stitch. Eh, son babies. ¿Tengo mejoras de son babies? Combinar. Y de Stitch también. ¡Toma! Un bup. Cuando muere, gana uno de vida permanentemente. Uh... Cuidado. ¿Y tengo? No, no, porque ya los combiné. Da el RAF de este. Cuesta cero, tío. No me cuesta nada. No me cuesta nada. Vámonos. Última wave. Se acabó, ¿eh? Escapamos Esa poción la tuve que haber dejado ahí Un poco Que muera el gordo, ¿eh? Que muera Vale ¡Velocidad! El I se tanquea aquí Que flipas, ¿eh? Vale, una llave Cuatro de siete Otra llave Otra llave Falta una llave Falta una llave, ¿dónde está? Falta una llave Seis de siete, pone Simplemente será para puntuar, ¿no? MVP, el liche Additional carry guard to advance What? Otro team Pero ese no se podía mejorar, ¿no? El team Mira, dos zombies Uno más, se combinan Son baby ¿Dónde estaba el team? Era este, ¿no? El legend Este lo tiene mejoras ya Así que tampoco igual Bully Cuando escapa, ganados de vida permanentemente ¿Cultista tenía yo uno? Sí, ¿no? ¿Yo no tenía un cultista? Fanático Lo tenía ya combinado, ¿no? Esa llave me falta Pues vámonos Gente Venga, full rápido Venga, full rápido Ya tengo todas las llaves Ya tengo todas las llaves ¿Me lo paso? Has escapado de la torre Nuevas cartas desbloqueadas Hostia, ¿qué es esto? Critter Corrupto Dificultad más difícil Eh, está guapo Gente, ¿qué os parece? Lo tenéis disponible Totalmente gratuito En la plataforma de G-Round ¿Vale? Con el enlace de la descripción En serio, lo vais a gozar Y encima Si lo jugáis Y dejáis una review Ganáis puntos Y esos puntos Los podéis canjear por premios Ya está Es que no tenéis excusa Para hacer beta testers De juegos indies Y ganaros unos premios Por ahí Bastante jugosetes Nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recordad en la descripción Esas cositas Y... Besitos Suscríbete Dejad un like De esas mierdas Y nos vemos Chao